Mañana no se le echa, mira, mira, oh, así es de cajera. ¿Es el potrito? Sí, es el potrito. ¡Ah, diablo! Sí, yo sí, hermano. Entonces, mira. Mira, me gusta todo esto, a mí me gusta, esto quiere decir, el caballo. Sí, sí, esto es lo que es bueno, que corren.